La Federación Navarra de Baloncesto presenta la memoria de actividades de la temporada 2021-2022. Un año marcado al fin por la normalidad en todas nuestras competiciones y muy especialmente por la celebración del 75 aniversario de la Federación. Un año que también será recordado porque la Federación Navarra de Baloncesto fue premiada como la mejor federación deportiva en los galardones del deporte 2021 entregados por el Gobierno de Navarra el pasado 22 de febrero en el pabellón Navarra Arena. El galardón, recogido por Pablo Bretos, es un reconocimiento a la amplia labor social desarrollada por la federación. Además, José Javier J. Sunzue recogió el galardón al mejor técnico por votación popular. El 75 aniversario. Aunque la federación cumplió 75 años el 9 de diciembre, se programaron actividades para celebrarlo a lo largo de toda la temporada. Estos son algunos de ellos. El primero tuvo lugar el pasado 4 de septiembre. Ese día, Sarri Guren acogió un partido amistoso entre dos equipos de la Liga ACB, Bilbao Basket y Casa de Montt Zaragoza. Un encuentro que llenó las gradas del Polideportivo de Maristas. Con gran éxito se celebró el Pamplona Master Ball Navarra, torneo internacional de veteranos de carácter social y benéfico, que reunió del 17 al 19 de septiembre en la Ravide a 25 equipos y más de 300 jugadores de toda España y algunos extranjeros en un fin de semana memorable. El inicio del 25 torneo Benjamín 2021-2022 fue una fiesta para los más pequeños. Una jornada unificada, el 13 de noviembre, no hay ni la Raona, con 81 equipos y más de 800 niños y niñas. Contó con la presencia de jugadores y jugadoras de los equipos navarros de élite y de la exjugadora internacional Laura Nichols. Varios de los mejores árbitros del país fueron los invitados de lujo de un clínica arbitral celebrado los días 2 y 3 de diciembre. Un evento que contó con una buena asistencia de colegiados del Comité y de la Escuela Navarra de Árbitros. El 9 de diciembre, el cupón de la ONCE estuvo dedicado al 75 aniversario de la Federación Navarra de Baloncesto. 5 millones y medio de cupones con el lema 75 años mirando al futuro difundieron esta efeméride por toda España en el día exacto del aniversario. El 75 aniversario de la Federación Navarra de Baloncesto mereció una recepción oficial por parte del gobierno de Navarra a una delegación de la federación. Al acto celebrado en diciembre en el Palacio de Navarra asistió la presidenta María Chivite acompañada de la consejera de Cultura y Deporte Rebeca Esnaola. El Arena Basket 2022 del pasado mes de febrero permanecerá siempre en nuestro recuerdo como el acontecimiento que logró reunir a casi 5.000 personas en un solo fin de semana. Jugaron en una sola cancha los primeros equipos de Navarra y también los más pequeños y representantes de algunos de nuestros programas sociales. El último foro 675 reunió con motivo del 75 aniversario de la Federación a cuatro de sus últimos presidentes para hacer un repaso histórico, crecimiento del baloncesto y profesionalización de la Federación, análisis del presente y retos de futuro. El 26 de mayo tuvo lugar uno de los actos centrales del 75 aniversario, la entrega de premios FNB. Entre personas destacadas por los clubes y figuras de nuestro deporte destacadas por la Federación, más los mejores jugadores, entrenadores, árbitros y directivos tanto masculinos como femeninos, casi 60 personas recibieron sus galardones en la Casa de Cultura de Burlada. Entre el 26 de mayo y el 3 de junio, la Casa de Cultura de Burlada acogió también la exposición Baloncesto en Navarra, 75 años de imágenes. Un recorrido por la historia del básquet navarro desde 1947 hasta nuestros días que quiere ser itinerante. Los actos del 75 aniversario se han cerrado recientemente con el 3x3 Plaza CaixaBank y con otro hito muy importante. La celebración del encuentro España-Islandia, partido oficial de la selección española masculina en el Navarra Arena. Acción social. Esta temporada, una vez superada la peor fase de la pandemia, los programas sociales de la Federación han tomado un gran impulso y con el apoyo del Gobierno de Navarra, CaixaBank, Caja Rural, Ayuntamientos de Pamplona, Eues, Iberiain y Cáritas, superaron las cifras de participación previas a la crisis sanitaria y son, de nuevo, uno de los ejes vertebradores de la actividad federativa. Cuida tu cuerpo, cuida tu mente. Es un programa impulsado junto a Cáritas para acoger a mujeres en riesgo de exclusión social. Se ha retomado con 32 participantes y una asistencia media de 18 alumnas por sesión. Tras el parón del año pasado, obligado por la pandemia, regresa con fuerza un programa que cumple ya nueve temporadas ofreciendo un espacio de ocio seguro y saludable a un sector femenino de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. El programa Autodescubrimiento está dirigido a alumnos con diferentes necesidades. Cumple su quinta temporada y es uno de los que más ha crecido. Este año se desarrolla en cuatro centros educativos interesados en implementar el baloncesto como herramienta motivacional y agrupa a cerca de 115 participantes. Por otro lado, el Centro Penitenciario de Pamplona lleva más de una década acogiendo Baloncesto Sin Límites, un programa muy exitoso que ofrece a los 77 reclusos implicados en la actividad, a través de la práctica del baloncesto, una alternativa de ocio orientada a su reeducación y reinserción social. Hace ya ocho temporadas que, más que básquet, salud, emplea el baloncesto como vehículo para favorecer un envejecimiento activo promoviendo la actividad física entre personas mayores de 55 años. De la mano de Caja Rural de Navarra y la Fundación Solera, este programa ha agotado las inscripciones para el presente curso, alcanzando una participación récord cercana a las 40 personas. El programa Berin Basket es una iniciativa en la que, junto con el Beriain Club de Fútbol y el Ayuntamiento de esta localidad, se ofrece un espacio de desarrollo personal a través del baloncesto a un grupo de jóvenes de la localidad sin experiencia competitiva y con diferentes necesidades, y que ha cumplido ya su segunda temporada en el Campeonato Navarro Senior de Segunda División Autonómica. En total, la Acción Social de la Federación Navarra de Baloncesto ha atendido a cerca de 200 participantes en estos cinco programas dirigidos por nueve monitores. Actividades de promoción Más de 278 niños y niñas participaron el pasado verano en los campus urbanos celebrados en ocho tandas semanales entre los meses de junio y septiembre en La Ravide. Por otro lado, 170 jugadores y jugadoras y 15 técnicos tomaron parte en los dos turnos de campus de Villanúa que tuvieron lugar a finales de agosto en esta localidad del Pirineo Oscense. Una actividad de enorme éxito y una opción de ocio seguro y saludable en el periodo estival. Supervisados por siete monitores, más de 86 niños de 6 a 11 años participaron en los campus urbanos de Navidad y Reyes celebrados en La Ravide. Disfrutaron de juegos, entrenamientos y otras actividades relacionadas con el baloncesto. Posteriormente, en Semana Santa, hicieron lo propio en la misma instalación los 65 participantes del campus urbano. El programa de promoción escolar comenzó esta temporada 2021-2022 a buen ritmo en los colegios de San Adrián, Marcilla, Mérida, Puente la Reina y Obanos. En marzo recuperamos la actividad llegando a centros de Alsasua, Echarriaranaz, Olite, Pamplona y Villafranca. Han participado siete entrenadores y más de 1.100 alumnos. El Ayuntamiento de Pamplona continúa su apoyo a las escuelas deportivas de base. Entre octubre y junio, y con la organización de la Federación, participaron 90 monitores y 1.510 jugadores de entre 6 y 14 años, 590 niños y 920 niñas, repartidos en 60 módulos y 11 centros escolares de nuestra ciudad. La Federación participa una temporada más en Coworkits, un programa de infancia y adolescencia que trata de promover un ocio saludable y diverso para atender a niños y niñas y adolescentes y prevenir situaciones de desprotección. La práctica de baloncesto se oferta en cada uno de los 14 barrios en los que se desarrolla el programa e incluso en Azpilagaña se han creado dos grupos. Tras el parón por la pandemia, se ha retomado el programa EDUCA de Iniciación Deportiva No Competitiva, una iniciativa orientada al desarrollo de las habilidades motrices básicas con el baloncesto como herramienta. Cuenta con la participación de más de 60 niños y niñas de los clubes Oncineda, Noain, Burlada y el Colegio Nuestra Señora del Huerto de Pamplona. Formación de entrenadores. Por cuarto año consecutivo, la Escuela Navarra del Deporte, Nafarroa Coquirol Escola, con la colaboración de la Federación Navarra de Baloncesto para la realización del bloque específico, ha desarrollado el ciclo inicial de grado medio de técnico deportivo de baloncesto. Entre los meses de diciembre y agosto, 13 alumnos cursaron todos los módulos del ciclo. El curso singular del ciclo inicial de grado medio de técnico deportivo de baloncesto permite a aquellos entrenadores que tienen un título federativo de primer nivel o tienen una dilatada experiencia entrenando equipos de nuestra comunidad, obtener el ciclo inicial del grado medio y comenzar su camino por los cursos reglados de técnico deportivo. Se realizó un curso singular entre marzo y mayo en el que se inscribieron 22 alumnos. El curso singular de ciclo final del grado medio de técnico deportivo de baloncesto da la oportunidad de obtener el grado medio a aquellos entrenadores que, después de cruzar el ciclo inicial, tienen su título federativo de segundo nivel o superior o tienen una dilatada experiencia en categorías junior o senior. Se está realizando un curso singular entre mayo y noviembre en el que se han inscrito 26 alumnos. Dentro del programa de charlas de formación continua para entrenadores, hemos realizado cinco charlas dentro de los campus que los clubes organizan al final de temporada donde coinciden todos sus entrenadores. Han sido en los clubes San Cernin, Gasteberriac y Arenas de Tudela. Se está realizando un curso de iniciación desde junio hasta el próximo mes de octubre con 30 alumnos inscritos. Este nivel de formación permite a entrenadores de base de equipos de los Juegos Deportivos de Navarra obtener unos conocimientos básicos para poder entrenar adecuadamente a sus jugadores. De nuevo durante la semana de Pascua, entre el 19 y el 21 de abril, tuvo lugar la quinta edición del Campus de Entrenadores FNB, organizado en esta ocasión con la colaboración del Club Deportivo Navarro Villoslada. Los 17 entrenadores inscritos disfrutaron de la compañía, los consejos y las charlas de Alejandro González y Álvaro Alonso. Con motivo del aniversario de la Federación, se ha organizado un clinic durante la presente temporada, el 10 y 11 de octubre, alrededor de técnicos de Liga Femenina. 30 entrenadores asistieron a las charlas de Carlos Iglesias, Santi Pérez y José Javier J. Sunzue. Formación de jugadores. Esta temporada, el Campus de Tecnificación de Jugadores, organizado por la Federación, se celebró en el mes de junio de 2022, volviendo a la modalidad de cinco días y con uso de la residencia como se hacía en los campus anteriores a la pandemia. En esta edición se reunieron 131 jugadores dirigidos por 19 entrenadores. Aunque el del 2021 no fue todavía un verano normal en las actividades de las selecciones de formación de la Federación Española, debido a que se suspendieron varias competiciones internacionales, hubo varios representantes navarros en las mismas. En las selecciones U12 estuvieron Pablo Pérez de Mutilbásquet, Beatriz Asensio de Liceo Monjardín y Sandra Dávila de Ardón. En el combinado femenino U13 fue convocada Enaya Veranes de Mutilbásquet. Nayara Díez acudió en el mes de julio como delegada a la concentración U14 femenina. José Javier J. Asunjue participó en el mes de julio como entrenador de la U17 femenina. El programa de tecnificación de jóvenes talentos cumple su undécima temporada, en la que han entrenado 11 jugadores de cinco clubes distintos, cuatro chicos y siete chicas, con el apoyo de dos entrenadores, un preparador físico y una psicóloga. Selecciones Navarra La participación navarra en unos atípicos campeonatos de España cadete e infantil disputados en Huelva del 1 al 5 de septiembre y correspondientes a la temporada 2021, se saldó con un buen papel. La selección cadete femenina se proclamó campeona de preferente y la infantil femenina logró una meritoria permanencia en categoría especial. Por su parte, la selección cadete masculina terminó subcampeona de preferente y la infantil masculina se quedó a las puertas de la final de preferente. En los campeonatos de España de la presente temporada, disputados en Huelva del 9 al 13 de abril, la selección cadete femenina ganó el partido de terceros de los grupos de preferente quedando en el puesto 15 y la cadete masculina quedó cuarta en su grupo de clasificación de categoría preferente. Las dos selecciones infantiles jugaron y perdieron la semifinal de preferente ante Baleares, quedando finalmente en el campeonato en el decimocuarto lugar. Las selecciones navarras minis disputaron los campeonatos de España de la categoría celebrados en San Fernando del 9 al 13 de abril. Los chicos se clasificaron en tercer lugar en su grupo de categoría preferente y ganaron su partido por el decimoquinto puesto. Las chicas fueron campeonas de su grupo de preferente tras ganar todos sus encuentros, logrando el ascenso a categoría especial, aunque perdieron la final contra País Vasco. Las selecciones navarras cadetes e infantiles compitieron a buen nivel y ofrecieron motivos para la ilusión en el regreso de los campeonatos de selecciones territoriales de Euskadi y Navarra los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. Los dos equipos cadetes fueron subcampeones, mientras que la selección infantil masculina terminó tercera y la femenina cuarta. Las selecciones navarras junior disputaron su campeonato los días 27 y 28 de diciembre, aunque la selección femenina no pudo concluir su participación en la cita por casos positivos de COVID-19 en la expedición. La masculina, por el contrario, pudo participar con normalidad, aunque sin demasiado éxito a nivel de resultados, terminando en la cuarta y última posición. Las selecciones minibásquet disputaron sus campeonatos el 11 y 12 de junio en Vitoria, al no poder disputarse en diciembre por la pandemia. Las chicas consiguieron ganar el partido por el tercer y cuarto puesto y los chicos quedaron en cuarta posición. Competiciones. Ardoi Valle de Eues se proclamó campeón de la 22 Copa Navarra Femenina, disputada en su fase final el 25 y 26 de septiembre en los polideportivos de Liceo Monjardín en Pamplona y Maristas en Sarriguren. El equipo de primera nacional superó en la gran final del torneo a Aranguren Mutilbasket y se convirtió en el nuevo campeón femenino. Por segunda temporada consecutiva, la edición masculina de la Copa no se celebró. La Liga EVA fue la primera en comenzar la temporada, el 19 de septiembre. Una semana después comenzó la Liga Challenge y finalmente, el 9 de octubre, comenzaba la LEP Plata y también el resto de competiciones junior y senior autonómicas, además de algunas primeras categorías de cadete e inferiores. El resto de competiciones navarras empezaron con normalidad después del 16 de octubre. Ossés Construcción Ardoi fue muy competitivo en su debut en la recién creada Liga Femenina Challenge, concluyendo la Liga regular en séptima posición. En los dos partidos del playoff de cuartos, perdieron contra el equipo Manuela Fundación Raca. Ener Parking Basket Navarra consiguió clasificarse para los playoffs de ascenso, después de terminar la temporada regular ganando prácticamente todos los partidos desde el mes de febrero. En playoffs llegó a disputar el ascenso a Lorenze. La victoria en Galicia no compensó la derrota previa en Arrosadía. Dos equipos navarros participaron en Liga EVA, luchando durante toda la temporada en los puestos de descenso. Megacalzado Ardoi consiguió la permanencia casi al final de la temporada y Valle de Hues terminó descendiendo al quedar en el puesto 12. En primera femenina continúan Navarro Villoslada, Básquet Navarra y Aranguren Mutilbásquet, a quienes se suma Ardoi-Valle de Hues tras un convenio entre ambos clubes. Tan solo Aranguren Mutilbásquet se clasificó para luchar por el ascenso. Nuestros dos equipos navarros tuvieron que pelear por la permanencia. Navarro Villoslada-Básquet Navarra consiguió salvar la categoría, pero Ardoi-Valle de Hues finalizó en quinto lugar de su grupo. En la fase de clasificación disputada en Logroño, Aranguren Mutilbásquet venció a sus dos rivales, lo que le permitió clasificarse para la fase de ascenso a Liga Femenina 2 en Sevilla. Allí quedó segundo clasificado de su grupo, obteniendo de esta forma plaza para jugar la gran final contra Araski, al que venció de un punto, obteniendo así el merecido ascenso de categoría. Ningún equipo navarro consiguió pasar a la segunda jornada de la Copa, nueva competición en la categoría, perdiendo todos el primer partido que jugaron en octavos. En segunda femenina siguen San Ignacio, Navásquet y Caleangora-Liceo-Monjardín, acompañados este curso por un Valle de Hues que llega desde Senior como subcampeón de primera autonómica. San Ignacio fue el único que consiguió clasificarse para el grupo por el ascenso. En la penúltima jornada de esta fase ya fue matemáticamente campeón del grupo y obtuvo el ascenso a primera femenina para la próxima temporada. Navásquet, Caleangora-Liceo-Monjardín y Valle de Hues disputaron el grupo de permanencia con suerte dispar. Los dos primeros salvaron la categoría como segundo y tercero de grupo y Valle de Hues finalmente descendió. En primera masculina comparecieron el ascendido San Cernin y megacalzado Ardoi, quien ocupó la plaza de Mutilbásquet. Ninguno de los dos equipos se clasificó para el grupo de ascenso. En el grupo por la permanencia, San Cernin descendió y megacalzado Ardoi consiguió el segundo puesto y la permanencia en la categoría. Tan solo megacalzado Ardoi consiguió pasar a cuartos de final de la Copa, mientras que San Cernin perdió el primer partido de octavos. En los meses de mayo y junio, una vez finalizada la temporada, se estrenó otra nueva competición. Los campeonatos vasco-navarro-riojanos de clubes en categorías cadete y junior masculino y femenino. Participaron en distintas categorías equipos de Ardoi, Larraona, Navarro-Villoslada, Ademar y Mutilbásquet. Después de la fase previa, se clasificaron para la fase final únicamente Abia, Ciclur, Ardoi con cadete femenino, que organizó la final a cuatro, y Arangún en Mutilbásquet, cadete masculino, que resultó campeón de la categoría. En otras competiciones, el sábado 6 de noviembre comenzó una nueva temporada en categoría Benjamín. 82 equipos de niños y niñas de entre 10 y 7 años volvieron a la competición con total normalidad en jornadas de sábado y miércoles y con partidos de 5 contra 5 y 3 contra 3. Casi 40 partidos de todos los grupos de Benjamín se jugaron en la jornada final del 14 de mayo, en una fiesta que congregó a todos los equipos en el Polideportivo Larraona para la entrega de trofeos de los más de mil participantes en la categoría. El torneo Veteranos, una competición tradicional que cumple ya su novena edición, se puso en marcha en enero con la participación de nueve equipos. En la final, disputada en Alsasua entre Oberena Veteranos y BKL Veteranoac, resultaron ganadores estos últimos en un emocionante encuentro por el campeonato. En febrero comenzó la segunda edición del torneo Veteranas, una competición que nació justo antes de la pandemia y que ahora se retoma con ánimos renovados y la presencia de cuatro equipos, San Ignacio, Liceo Monjardín V, Zabala Innovation Ardoi y Musicando Navarro Villoslada. Finalmente, Liceo Monjardín V resultó campeón. Árbitros La temporada comenzó con 48 árbitros y 28 oficiales de mesa inscritos que participaron de los entrenamientos y actividades de formación de una manera algo irregular. A pesar de contar con tan pocas licencias, se ha cubierto el 93% de los partidos oficiales, quedando sin árbitros solamente el 3% de los mismos. Por su parte, en la ENAP se inscribieron 18 árbitros y 7 auxiliares de mesa, pero durante la temporada se formaron más miembros, llegando al final de la temporada con 22 árbitros y 15 auxiliares de mesa. En Navidad, gracias a su buen rendimiento en la escuela, tres anotadores ascendieron al comité de árbitros. El árbitro navarro, Alexis Fuentes, logró el ascenso al Grupo 2 de la Federación Española y en la presente temporada ya dirige partidos en Le Plata y Liga Femenina Challenge, convirtiéndose en el máximo exponente de nuestro arbitraje. Además, Jesús Criado también es árbitro disponible en el Grupo 2 FEV y Rubén Muñoz continúa un año más como árbitro disponible en el Grupo 3 FEV, Liga EVA y Liga Femenina 2, nivel en el que se mantienen Teresa Gutiérrez, Iñaki Luquin y Alicia Heredero. En los meses de octubre y febrero se realizaron un curso de arbitraje y dos cursos de anotación para sumar miembros a la Escuela Navarra de Árbitros. De los 36 asistentes a los cursos de anotador, 12 se incorporaron como auxiliares de mesa. Se recupera en la categoría preinfantil el arbitraje participativo, un programa que ya se desarrolló con éxito hace dos temporadas, justo antes de la pandemia, y que consiste en la asunción del papel arbitral por parte de los propios jugadores para reivindicar de forma pedagógica la figura del árbitro. Pretende mejorar la percepción general sobre la figura arbitral y dibujarla como una opción más de la práctica deportiva. Colaboraron en el programa 35 equipos con casi 400 participantes. En Semana Santa se llevó a cabo el primer campus HAP, juega, arbitra y pásalo bien. El primer campus cuya metodología y base estuvo basada en el arbitraje participativo. Participaron 15 jugadoras y jugadores y contó con la presencia del árbitro del grupo 2 de la FEP, Jesús Criado. Cuadro de honor. Esta temporada fue en el mes de mayo en el que concluirían los diferentes campeonatos navarros con el siguiente cuadro de honor. Pre-minibásquet masculino San Cernin Pre-minibásquet femenino Aranguren Mutilbásquet Zolina Minibásquet masculino San Cernin A Minibásquet femenino Ardoi Hortas Pre-infantil masculino de primera categoría Liceo Monjardín M Pre-infantil femenino de primera categoría La Raona Claret Pre-infantil masculino de segunda categoría Arenas Pre-infantil femenino de segunda categoría Burlada A Infantil masculino de primera categoría Aranguren Mutilbásquet En el campeonato de España se clasificó en el lugar 30 Infantil femenino de primera categoría Aranguren Mutilbásquet alcanzando un puesto 22 en el campeonato de España Infantil masculino de segunda categoría Arenas Infantil femenino de segunda categoría Mendillorri 08F Cadete masculino de primera categoría Aranguren Mutilbásquet Su puesto en el campeonato de España fue el 30 Cadete femenino de primera categoría Abia Cizur Ardoi Puesto 23 en el campeonato de España Cadete masculino de segunda categoría Noain Cadete femenino de segunda categoría Navasquet Junior masculino de primera autonómica Aranguren Mutilbásquet Puesto 31 en el campeonato de España Junior femenino de primera autonómica Aranguren Mutilbásquet A En el campeonato de España se clasificó en el lugar 19 Junior masculino de segunda autonómica Navasquet Junior femenino de segunda autonómica San Ignacio Senior masculino de primera autonómica Navasquet Senior femenino de primera autonómica Abia Cizur Ardoi A Senior masculino de segunda autonómica Navarro Villoslada Senior femenino de segunda autonómica Abia Cizur Ardoi B Segunda división masculina interautonómica San Ignacio Para terminar queremos reseñar que la jugadora navarra Irati Echari debutó el pasado mes de noviembre con la selección española femenina absoluta disputando dos encuentros de la fase de clasificación para el Eurobásquet 2023 de Israel y Eslovenia Esta temporada ha sido nombrada mejor a la pivot de la liga y la liga endesa la proclamó MVP Nacional Además la jugadora navarra de baloncesto en silla de ruedas Beatriz Zudaire participó en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 con la selección española de baloncesto en silla de ruedas logrando un octavo puesto y diploma paralímpico Entre el 4 y el 12 de diciembre fue medalla de bronce y quinteto ideal en el europeo 2021 de Madrid Por otro lado, el navarro Chemi Urtasun elegido como jugador más destacado de la historia del baloncesto navarro en nuestra gala del 75 aniversario consiguió el pasado 19 de junio el ascenso a Liga ACB con el básquet Girona tras ganar la final de Lep Oro a Movistar Estudiantes donde además jugaba su hermano Alex José Javier J. Sufue, entrenador de los ex Construcción Ardoi de Liga Femenina Challenge y Germán Sola, responsable del área de formación de la federación fueron reconocidos el 30 de noviembre por el gobierno de Navarra con sendas medallas de plata al mérito deportivo 2021 por su larga trayectoria de fomento y promoción del baloncesto en Navarra En cuanto a la revista 625 ha vuelto a editarse en formato físico de nuevo se han publicado los números 60, 61 y 62 y el primero de ellos fue un número especial dedicado al 75 aniversario de nuestra federación con este motivo, la revista ha pasado a denominarse 675 Por último, hemos terminado la temporada con números muy próximos a la prepandemia 6.686 licencias 471 equipos 45 clubes y 950.000 euros de presupuesto